Yo quiero hacer un hospital que esté atendido por personas que estén disfrazadas de animales de película. Por ejemplo, el oso Ted, Winnie the Pooh, Ico el caballito valiente. Pero hay que estar disfrazado todo el tiempo para atender a los pacientes. Quiero hacer un hospital donde todos estén disfrazados. Casi así como en la política argentina, pero gente más amena, disfraces más lindos. Y otra cosa que me gustaría intentar es probar que todos los que tienen diagnóstico de locura puedan votar. Sí, me parece que es el único modo en que se pueda cambiar a un gobierno burocrático, autoritario, por alguno más interesante. Igual, a menos que sea considerado por un juez insano... Es más, tengo una sospecha. Creo que los locos no votan porque son todos... Creo que los locos no votan porque son todos trotskistas. Mirá lo que te digo. Hasta tengo esa sospecha. Es que en realidad los locos... Primero los locos no existen. Bueno, los locos sí existen, pero no son... Los pacientes con padecimiento mental son una cosa... Eso es lo que se aplica en el área de salud. El pesanervio. Cuando Antonín Artaud escribió el pesanervio, yo creo que estaba pensando... No me permitís dejar dos frases. Entonces ya es más que un diálogo, es un monólogo. Los locos no existen, ¿entendés? Son pacientes mentales... Por eso te estoy citando al pesanervio. Pero lo que voy es que... Votar, tu derecho al voto no se anula por estar entornado o por tener un padecimiento. Sí, no podés votar. Sí que puedo. Ah, entonces esa es la explicación. Esa es la explicación del gobierno actual, entonces... Puedo decir, no, 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 no.